Música Hola, soy Araceli Montero, me dedico al tema del pádel desde el siglo pasado, del año 91 y estamos aquí en una jornada festiva para la mujer y sobre todo en este caso más concretamente para las madres y las hijas. Y es una iniciativa que lo que se busca es un poco promocionar o incentivar el pádel en la mujer. Es una oportunidad magnífica, primero para compartir tiempo con tu hijo, en mi caso con mi hija, y para dar a conocer un poquito más el pádel y todas las ventajas y los beneficios que tiene este deporte que se empareja y te da una oportunidad para conocer a más gente y sobre todo para pasar tiempo con tu hija y además la mujer, pues que se puede pedir más. Y así tengo una oportunidad de conocer a nuevas amigas, por si acaso no tengo pareja para encontrar a alguien para competir y para pasar la tarde. Música Es un proyecto que comenzó antes de la pandemia, se pensó que era una buena acción, el pádel es muy social, es muy familiar, hay una posibilidad muy importante de que puedan compartir espacio padres con hijos y en este caso quisimos enfocarlo a madre e hija porque es un proyecto que se presenta bajo el auspicio del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Pádel y va dedicado a todo tema de mujer, de pádel femenino. La primera parte que van a estar las chicas en pista, pues en una vamos a trabajar la defensa y en la otra más la parte de ataque y en el resto de las canchas lo que están es jugando unos juegos donde hay una pista que es la pista, digamos la pista 1 que sería donde van ganando las parejas y a partir de ahí según van perdiendo van bajando al resto de las pistas. Luego ya pasamos a la sala multiusos donde vienen otras dos profesionales, que es una psicóloga y luego una mujer de la Federación de Lucha y van a dar dos ponencias un poco también vinculadas hacia la mujer y luego una persona que está muy especializada en el tema de prevención de riesgos, de cómo tomar medidas de precaución cuando salimos solas las mujeres a la calle, cómo detectar cuando alguien te está siguiendo, etc. Creo que va a ser muy interesante. Tiene un ambiente festivo como podéis ver, las madres recibiendo clases, las hijas viendo cómo sus madres se están tirando a objetivos, las hijas orgullosas de su madre y compitiendo contra otras madres. Yo creo que es una jornada muy divertida en la que están aprendiendo pádel juntas, compitiendo juntas y luego además vamos a tener unas ponencias de psicología deportiva y de defensa personal que les va a encantar a todas.